La pelota viene tocando, ahora para Cordara, de Cordara para Coelho, Coelho que devuelve para Cordara, Cordara viene trepando acá por América, amaga para un lado, amaga para el otro, viene el centro, rebota el Sergio, la sigue teniendo Cerro, la tiene Chopitea, Chopitea para Brum, Brum que abre ahora para Sosa, que trepa por izquierda, por la Olímpica va, acá viene Sosa, mete el centro, al medio Coelho, la mata en el pecho, se mete dentro y ahí le siga a Coelho, tira, gol de Cerro, golazo de Cerro, golazo de Cerro, que bien Coelho, que bien Coelho, tremenda bola le metieron dentro del área a Coelho, la mató en el pecho, aguantó la marca, giró y la mandó a guardar y en 9 con 27 gana Cerro 1 a 0. Otro que de la defensa, esta vez de Romagna, le gana la espalda a Coelho, baja la pelota, Romagna no sabía dónde estaba parada, controló perfectamente con el pecho, le pegó de zurda, lo mató, nada para hacer para el Coco Conde, y bueno, en estos primeros minutos era más incisivo el equipo serrense y estamos en desventaja a correrla de atrás. Bueno, un golazo, un golazo de Cerro ante la marca estéril de Romagna, realmente le abren una, bueno, un pase certero, azucarado, como dicen los brasileños, y se empalagó de gol Cerro, tenemos que remarla de atrás, vamos Danubio. Y se van a venir dos variantes en Cerro, cómo me complica esto, usted sabe, Avellaneda, porque me entran a aparecer jugadores por todos lados y hasta luego. Va a venir el tiro libre, es peligroso, le va a pegar el Puma, por favor, en Boquillana en el arco, tiro libre, es peligroso, le va a pegar el Puma, llega Leandro Sosa, en medio, freer el gol, gool, 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 es Boquillo, Leandro Sosa dentro del año, y gol de Danubio, gol de Danubio, el capi, el capi, el capi, cuando no el capitán, metiendo el cabezazo justo, señoras y señores, la pelota en medio, y el cabezazo del capitán, diciendo que sí, diciendo que sí, y ahora estamos uno a uno. Y aprovechamos, por fin, una pelota quieta, un buen centro de Leandro Sosa, el corazón del área chica, se desenmarca muy bien el capitán, Sergio Rodríguez, frente a esa pelota, abajo, para marcar la apertura por ahí, el empate por ahí, en un momento que no era el mejor para Danubio, pero bueno, ahí está el empate que sirva para motivar a ver si podemos ganar este partido. Y es un bálsamo, es un alivio, es un analgésico este gol, que logra de cabeza nuevamente el capitán. Se durmió Lacoste, el cocodrilo abrió la boca, le garronearon la pelota, y Rodríguez nos pone uno a uno, estamos ahora en igualdad de condiciones, ¿por qué no? Vamos a soñar con un triunfo. ¡Vamos, Danubio, todo vida!